La Liga de Veteranos de Fútbol Lic. Benito Juárez se encuentra en la jornada 12 de 20 que se disputarán en la presente competencia. Hasta el momento, el actual campeón ciclospor se pelea al liderato de la tabla con un impresionante club San Bartolo, que es la sorpresa del campeonato. En tercer lugar se ubica Jurídico Casave con 22 puntos, cuarto lugar Jurisdicción 01. Mientras tanto, en el último lugar se encuentra Estauo y en la penúltima Deportivo El Polvo. La jornada 13 se jugará el próximo fin de semana en los distintos campos. Aún tienen esperanzas de poder calificar 12 escuadras. Por el momento parece que el liderato se lo pelearán entre el ciclospor y club San Bartolo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.